Hola a todos, otra vez aquí Golfo1965 comentando para vosotros, he cambiado aquí la intro y bueno, por fin ya Black Ops 2, un gameplay para explicaros, primero no os voy a explicar las opiniones en este vídeo, sino explicaros una racha que la verdad me ha gustado bastante como ya ponen el título, a saco en el AGR, bueno al principio, bueno, que llevo, pues llevo la Vector, se llama, sí, Vector con silenciador, y creo que ya está, ¿no?, de Vector con silenciador y cargadores rápidos, a lo mejor llevo, como se llame eso, y de rachas llevo pues Missile Handstorm, no, no, perdón, UAV Missile Handstorm y esto, el AGR, ¿no? Y entonces estaba yo con Nacho99DeBest, un suscriptor mío y amigo mío, que dije, va, venga, a ver quién se saca antes el AGR, no sé qué, y entonces pues, ojo, aquí con el Handstorm, qué precisión que tengo al tirar el Handstorm, al menos mato a uno, y veo que empiezo, boom, 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 y el Handstorm, y digo, wow, wow, madre mía, pero sabía que me iban a matar porque había visto uno por la espalda, pero no sabía ni dónde estaba, y digo, bueno, da igual, paso de él, y voy a tirarme el Handstorm, a ver si lo puedo matar con el Handstorm, ¿no?, y eso, ¿no?, y entonces, pues, al final me lo saqué, y él también se lo sacó, desde aquí mandarle un saludo, bueno, eso, ¿no?, a lo que íbamos a hablar del AGR, a ver cuándo me lo saco para ya empezar a hablar del AGR, también la partida, a ver, la partida, como podéis ver aquí todavía no había pasado el prestigio, no es que tenga mucha, no tenía mucha experiencia en el juego, lo que me he dado cuenta es que necesito a Nacho para poderme sacar, pues, partidas buenas, ¿vale?, porque, no sé, nos congeniamos muy bien, ¿sabes?, es como, jugamos de un estilo muy similar, y a lo mejor, pues, yo que sé, me da bien para él para sacarme partidas buenas, porque hoy, viernes, sin sacarme, sin él, la verdad, ninguna, no me he sacado ninguna partida buena, o sea que, te necesito, Nacho, te necesito, bueno, eso, aquí, este buen nombre que me deja la chapa, gracias, hombre, aquí ya tengo el Handstorm, me lo vamos a tirar, aquí sí que ya mato a bastantes más, creo que me hago una doble, sí, doble, sí, doble y baja, está bastante bien esta racha en Missile Handstorm, había gente, me acuerdo que hace, mira, aquí ya consigo la AGR y ya está, y entonces ya lo tiro y es una masacre, luego lo controlo y al principio, pues, empiezo a disparar y después me doy cuenta de que tengo misiles y entonces sí que la lías con los misiles, bueno, ya lo que íbamos, ¿no?, pues eso de que estábamos jugando y todo esto, y voy a comentar también sobre la capturadora, la capturadora la recomiendo un montón, de momento no me ha dado ningún problema, me acuerdo que la otra, a los 10 minutos podías hacer un huevo frito ahí mismo, o sea, estaba ardiendo, en esta pues lo típico, ¿no?, se calienta un poco así para poderte calentar las manos, pero que no te quema, que no quema, o sea, como eso, o sea, eso era, eso quemaba, dentro de poco, no sé si que ha sacado Nacho el AGR y digo, bueno, pues lo voy a pelotar, ¿no?, que nunca me había sacado uno porque nunca lo había puesto, y la verdad, me gusta el AGR, me gusta, ahora llevo, ¿qué llevo ahora?, llevo misil Heimstorm, creo que llevo, o guardián o algo, una de estas dos cosas, misil Heimstorm, lo veis que aquí hago metra y digo, que no mato a nadie, no sé qué, llevo misil Heimstorm, ahora mismo llevo misil Heimstorm, el AGR y el helicóptero furtivo, que lo recomiendo un montón en esta racha, pero que es flipante, ¿no?, bueno, y sigo, ¿no?, y eso que no me, a lo que iba, bueno, ahora mismo no me acuerdo, pero como podéis ver aquí con el AGR que empiezo ya a descubrir los misiles y empiezo ya a matar aquí a saco, ¿no?, y eso, ahora ya me acuerdo, lo de la capturadora, pues la verdad la recomiendo un montón, me costó, por si no lo sabéis, si es la HDPVR 2 Gaming Edition, por si no habéis visto el setup, y si no habéis visto, si queréis más información sobre la capturadora también podéis ver el setup, que lo digo a lo mejor ahí mejor, y la verdad, un lujazo esto de poder grabar todas tus partidas sin tener que irte al modo cine, cambiar, porque yo os explico lo que tenía que hacer para grabar solo una partida, salía del juego, me iba a configuración de pantalla, me ponía, salía de lo de RCA, y después salía de audio de RCA, a 480p, ¿vale?, después me iba al juego, me iba al cine, esperaba a que se, a que se descargase el vídeo, mientras se descargaba, miraba que la capturadora no se sobrecalentase, entonces lo que hacía, me ponía en el audio, quitaba la capturadora, dejaba que se enfriase, y cuando iba a empezar el vídeo, gracias a los spliters, que así lo podía ver también en mi televisor, en mi televisor, pues ponía otra vez la capturadora para grabar, y mientras grababa, miraba, que si, que no se dejase nada de imágenes, cosa que en esta no pasa, no se dejase nada de imágenes, que no se sobrecalentase, ni nada, después había, el audio se desincronizaba con el vídeo, aquí está un pelín desincronizado, pero bueno, tampoco, vamos aquí a replicarlo mucho, se desincronizaba con el vídeo, entonces claro, digo, joder, mora que un vídeo de Call of Duty tenga el sonido este de las balas, y no se que, pero claro, era un lío poner las balas con el arma, y todo, o sea que dije, mira, quito el sonido, y cuando vaya bien, a veces iba bien, y se sincronizaba más o menos bien, y bueno, era un show, por eso al final me compré esta también para traeros HD, que ya era hora, después de 30 y pico vídeos, pues un HD, ya lleva siendo hora, también deciros que me saco otro AGR, doble AGR, y que decir también de la baja confirmada que han puesto, me gusta mucho esto de los puntos, la racha de puntos también me gusta mucho, y que más, que más, que más, que más, a esto de pillar las chapas y todo esto, lo que me da mucha rabia es cuando mato a uno, y me roban la chapa, y digo, me cago en todo, tío, porque hombre, da mucha rabia, pero también mola cuando se la robas a uno, y dices, oh, que bien, que bien, y bueno, aquí ya me saco un UAV, y a lo mejor ahora me saco la AGR, o en la siguiente vídeo, no sé, ahora mismo, creo que es en esta, creo que es en esta, y eso, no, pues no, no es en esta, y la verdad, es una, con esto de tener la jaupaje, la HDPVR2, también me da confianza porque la HDPVR es la capturadora que Willyrex, Stax, AlexBio11, OutConsumer, estuvieron utilizando pues como unos dos años, y si es de la misma familia, yo creo que durará más, más, durará más, también lo que puedo, lo que me ahorro, lo que me ahorro dinero, en comparación con haberme en captura HD, porque al tener un monitor, y los monitores cuestan menos, pues entonces me ahorro dinero, entonces lo conecto por HDMI al televisor, y de putísima madre, también otra cosa muy buena, que te vienen todos los cables para poder conectar tu, tu PS3 o Xbox, y que también para poder verlo en tu, en tu monitor o televisor, y que también te trae el programa, lógicamente, ¿no? Te trae el programa, y la verdad, muy fácil de instalar y no sé qué, también se puede actualizar el programa, aquí lo he actualizado, la versión 1.3, bueno, no sé qué traerá de bueno, pero si se actualiza, mejor, ¿no? Y muy contento con la capturadora, muy contento con el juego, sobre todo si te saques una racha, da gusto esto de que vas, que van matando sin parar la racha, da mucho gusto, y muy contento con todo, ¿no? De momento, yo quiero seguir más adelante, me gustaría acabar el año, o sea, no este año, el año, sino el siguiente, ya tener unos 120 vídeos aquí que empiece a joderme la, el AGR, mi nuevo, mi otro AGR por la Bonsing Betty, o un comentario de la Bonsing Betty, es decir, las odio, absolutamente las odio, ¿por qué las odio? No es como en Bonsing Betty, en Bonsing Betty está más bien la Bonsing Betty para mí, ¿por qué? Y si eras hábil, pues te, te, o sea, te agachabas y ya está, pero es que aquí, en Bonsing Betty que te encuentres te mata, o sea, pues estar ahí una racha que te quede, que te queden, yo que sé, 20 puntos para el enjambre y te venga una Bonsing Betty y te destroce toda la racha, ¿sabes? O sea que, está en Bonsing Betty, de verdad me gusta mucho, otra cosa que no me gusta mucho es la carga de choque, estas dos cosas son, para mí, los errores de este juego, cosa que también hay otros, como fusiles de asalto que no tienen mucho daño, hay uno que me gusta que es la Type 25 con silenciador, pero tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Me gusta mucho llevar sus fusiles, pero también el fusil de asalto de toda la vida, hay una K47, me han dicho que la N94 es muy buena, bueno, la he probado y sí es buena, es bastante buena, solo que se mueve, no hace que va bien, pero bueno, aquí se acabó la partida y espero que os haya gustado, suscribiros, like, favoritos y un solo chavales, joder tío, siempre me pasa y hasta la próxima chavales, adiós.